Al fabricar un producto y comercializarlo, debes protegerlo para su conservación. El envase primario evita que el producto tenga contacto directo con superficies u objetos que lo puedan contaminar o acelerar su deterioro. Existe una gran variedad de materiales para fabricar envases de acuerdo a las características de tus productos. Con este complemento, podrás diferenciar entre ellos e identificar la mejor opción de envase para Que sean funcionales Conserves las características de tu producto y su calidad Logres que el cliente te identifique por medio del diseño de tu envase Impulsa tus ventas y cuida el ambiente con elecciones responsables de material, manejo de residuos y desechos de los mismos. Envasado de conservas Este procedimiento facilita al almacenaje y transporte de los alimentos en periodos de tiempo prolongado, sin que pierdan su valor nutricional. Ya sea que trabajes para una empresa de alimentos o vendas tus propios productos, es importante que implementes las siguientes prácticas al envasar los alimentos. Antes de envasar cualquier producto, asegúrate de lavar adecuadamente tus manos y de utilizar materiales en condiciones óptimas de higiene para evitar contaminación cruzada. Verifica que el producto esté fresco, dosifica las conservas a envasar y acondiciona el recipiente. Adecúa su tamaño a la cantidad del producto que se especifica en la etiqueta. Manipula el envase correctamente para no dañarlo. Verifica visualmente que el contenedor corresponde con el producto. Acondiciona el equipo de envasado. En caso de utilizar maquinaria, verifica, dado el caso, que funcionen adecuadamente los servicios de agua, aire, vapor y electricidad. Reporta cualquier anomalía antes de envasar. Asegúrate de que los envases estén limpios y esterilizados. Llena el envase. Respeta los límites de llenado que determine el recipiente. Controla las condiciones de temperatura y humedad de acuerdo a la técnica de envasado que realices. Lleva un control del número de unidades que llenes y reporta cualquier desviación para calcular la merma o pérdidas del producto. Existen dos tipos de cerrado. Cerrado automático. En caso de contar con maquinaria para cerrar automáticamente los envases, debes revisar que se encuentre limpia y esterilizada. Cerrado manual. Mantén limpias las manos al realizar el cierre. Utiliza guantes en caso de que esté caliente. Verificación. Revisa que el envase se mantenga bien cerrado para proteger el contenido. Utiliza el torque suficiente para evitar filtraciones y derrames. Registro. Escribe la fecha en la que cerraste el producto y colócala en la etiqueta del producto, para vigilar la caducidad a partir de la fecha de producción. Marca de seguridad. Marca de seguridad. Coloca alguna marca visible que únicamente pueda ser violada al abrir el envase. Al terminar, evalúa el cerrado visual y manualmente para comprobar que, no haya fugas, la tapa no esté desfasada. No existan malformaciones. El sello de seguridad no esté roto. El cerrado exitoso asegura que las conservas mantengan su sabor, olor, textura y viscosidad original. Evita que se alteren estas características, ya que indican que los alimentos siguen frescos y aptos para su consumo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!